No era necesario. Estamos tan cerca de arruinar a Mehmet. Pero dime, tío, ¿qué tiene que ver Mehmet con mi compromiso? Nuestro plan no va a cambiar. Increíble. Por supuesto que sí. ¿Crees que Mehmet Fikri le dejará la compañía a alguien que lleva el apellido de otra persona? Bajar, Bajar. No puedo creerlo, Bajar. ¿Qué pasó, cariño? ¿Mehmet? ¿Qué pasó? Bajar y Tarik estaban almorzando juntos. ¿Pero estás seguro que era ella? ¿Pero qué está pensando? Está con el hombre que intenta arruinarnos, Bajar. Mehmet, cálmate, por favor. Amor, ¿tú sabes que fue él quien crió a Bajar? Está claro que lo ama, no puede alejarse tan fácilmente. Bajar, 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 Bajar. ¿Ya llegamos? Seguro. Ahí tienes. Por cariño, ¿qué tal vez? Muchas gracias. Buenas noches. Vamos, querida. Gracias.